Iniciamos, vamos a hacer el torque de las bielas del motor Ustedes ven a 30, 30 libras Iniciamos, cuando hace el click, que significa? Que ya tiene el torque Giramos, para los otros dos Ahí, ahí Entonces decimos que aquí como vamos, vamos al día Ahora vamos a hacer la prueba Gire, porque yo, o sea, aquí está girando El motor por este lado, bien Pero vamos a mirar como están trabajando los pistones Ojo le pega a su compañero Sé que le de plata, pero no es así Están trabajando perfectamente, ya siente fuerza en el motor Ya se siente perfecto Decimos, pistón 1 con 4 Pistón 2 con 3 Así es que trabaja el funcionamiento del motor Cuando hace esta operación, sale y entra los pistones que está impulsando aceite Sí, claro A lo que sube el pistón, pega la gasolina con el pistón Hace la explosión, a lo que sube A lo que baja, no solamente a lo que sube Es decir, que eso negro que se ve, ese carbón, ¿a qué corresponde? A la chispa que hace la bujía Exactamente Cuando hace la explosión Perfecto Ya vamos con la siguiente parte Y la continuación de la reparación del motor Esa pieza que tenemos en este momento El bloque Ese es el bloque completo Este es el bloque completo Este es el bloque completo Sí, este es el 3 cuartos El 3 cuartos Esa era la pregunta que tenía Entonces, eso es lo primero que vamos a entrar a ensamblar en el vehículo, ¿verdad? Una vez terminado así, procedemos Instalamos la bomba de aceite Ajá Para poder meter el carbón La bomba de aceite se va a reemplazar mejor Sí, señor Listo